¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila. Ok, en este vídeo, el día de hoy, vamos a estar haciendo una transformación de habitación completa. Yo hace más o menos cinco meses empecé a remodelar mi habitación, grabé todo el proceso y la verdad es que nunca se los mostré por alguna razón. Y hace poco decidí volver a darle un nuevo aire, un nuevo mood a la pared que está aquí atrás y a las repisas como las tenía organizadas. Así que espero que este vídeo les sirva como inspiración y sin más preámbulos, ¡comencemos! Entonces, para empezar esta transformación, lo primero que hice fue pintar todo, todo de blanco, incluyendo la zona de las tablas de madera. Y elegí este color porque amo, amo el color blanco, tiene demasiadas ventajas y mi cuarto es bastante pequeño. Así que el color blanco es ideal porque la luz refleja muchísimo más, da sensación de amplitud, es bastante sobrio así que puedes utilizar otros elementos decorativos y no necesariamente tienen que ser tan neutros. Y en general da la sensación de tranquilidad, así que me pareció el color ideal para una remodelación. ¡Gracias! 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 Así que compré estos portarretratos y algunas otras cosas porque creo que me pueden servir para decorar, para darle toques de color. No estoy segura de si voy a utilizar esto, pero lo traje por si acaso. Y lo que sí muero por utilizar son estas enredaderas con margaritas porque justamente como todo está tan neutro creo que puede darle un toque de color interesante y muy natural. Entonces lo que voy a hacer acá es utilizar primero los marcos porque quiero pintarlos de negro y los pinté simplemente con acrílico. La verdad es que esto no toma nada de tiempo y se seca súper rápido. Oigan, y en realidad quiero contarles que esto de remodelar, de pintar, de darle un nuevo toque a ciertas cosas a mí me parece un proceso bastante relajante. Creo que a veces nos abrumó un poco el hecho de tenerte desorden en el espacio en el cual estamos la mayoría del tiempo como que hace que también estemos desordenados en otros aspectos de nuestra vida. Así que tomarme el tiempo de hacer esto para mí me pareció muy agradable y de hecho es que lo siento algo íntimo porque es de ti justamente para ti. Estás pasando tiempo contigo y la verdad es que todo este proceso incluso ayuda como a pensar un poco más, a relajarte y a mi parecer ayuda a sentirte más en control de tus cosas, de tu vida, de tus pensamientos. Así que disfruté mucho en el proceso de reorganizar mi cuarto. Ahora voy a tomar una hoja de papel acuarela y la voy a recortar del tamaño del fondo del portarretrato porque acá vamos a hacer un diseño. Yo quise en este caso dibujar una hoja justamente para irme en toda esta onda de la naturaleza y para que se viera mucho más armónico toda la decoración que iba a tener. Lo que hice fue utilizar varias técnicas. Primero utilicé mojado, sobre mojado y a medida que se iban secando puse más capas de color y en algunas zonas lo intensifiqué. Ahora, en el vidrio simplemente calqué dos frases. Lo pueden hacer con algún sharpie que eso fue lo que yo hice. Lo que vamos a hacer luego es por la parte de atrás pintarlo igual con acrílico negro. De esta manera cuando limpiemos la parte de adelante pues el marcador se va a borrar y solo se va a ver la frase rellenita y bonita ya pintada. Vamos a tomar el marco, luego el vidrio, luego el diseño que sea que hayamos hecho y por último la zona de atrás y esta parte del portarretrato que ayuda a sostener. Eso se lo vamos a quitar porque yo lo que quiero es pegarlo en la pared. No les había contado pero también compré estos foquitos de luces. Estos son amarillos y creo que van bastante bien porque los que tenía antes son blancos. Para la pared blanca me parece que no eran muy útiles. Así que los voy a poner y vamos a ver cómo se ven. Y aunque también pude haber puesto foquitos blancos me parece que los amarillos le dan una sensación de calidez al cuarto muy bonita y si les estoy sincera me encanta encenderlos en la noche, ponerme a leer o no sé, a escribir algunas cosas de mi día y no sé, me hace entrar en todo el ambiente de descanso y del momento antes de dormir. Por esta razón es que no quería saturar el cuarto de colores porque siento que ya con las Polaroid es más que suficiente y le da un toque bastante diferente. Es como un twist en todo el ambiente natural y neutro. No sé por qué a veces nos abruma tanto el hecho de ordenar todo, bueno tal vez porque vamos a sacar muchísimas cosas y desintoxicar siempre suele ser un poco molesto pero el resultado es bastante satisfactorio. Oigan y quería tomarme también un momento de este video para agradecerles por todo el feedback y el apoyo que me dieron en el video de la semana pasada. La verdad es que me siento bastante feliz y bastante orgullosa de poder crear esta relación un poco más abierta, más estrecha con ustedes, más íntima de alguna manera. Simplemente quería decirles que he leído cada uno de sus comentarios y que estoy bastante, bastante contenta. Así que siempre es bueno aprovechar la oportunidad de renovarnos y justamente con esto creo que va el hecho de algunos cambios externos. Y es que sin duda alguna este tipo de cosas sirven muchísimo para la inspiración y para la paz interior que creo que es fundamental. Y este es el resultado, la verdad es que a mí me fascinó, estoy muy contenta con cómo quedó todo. Espero que a ustedes también les haya gustado y si fue así no olviden darle un like a este video, suscribirse si es que aún no lo han hecho y comentenme también en la parte de abajo qué otros videos les gustaría ver en el canal. Yo estoy muy contenta con hacer este tipo de contenido, pero también quiero saber sus opiniones. Los dejo con Alaska y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!